¿Están listos para la cruz? ¡Vamos aquí chicos amigos! Ok, con esta nos vamos, eh. Gracias por todo. Acuérdense que está haciendo una punida en breve, en 15 días más o menos. Una vez, un fuerte aplauso para el señor Eriki. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!